que hubo gente linda dos por acá hace mucho tiempo que quiero actualizar mis listados de los mejores warframes pero bello normalmente implicaría el dejar muchos fuera algo que ciertamente no ayudaría a quienes están interesados en conocer el estado actual de la plantilla en sentido general así que para complacer peticiones se me ha ocurrido la idea de hacer una suerte de tier list o lista de niveles esas que están tan de moda por estos tiempos lo cual me permitirá abarcar todo en un mismo vídeo por lo que si están interesados o interesadas entonces quédense conmigo este ratito que ya empezamos a los efectos estaré elaborando mi tier list en base a cinco niveles s para los mejores frames del juego a para los muy buenos b para los buenos c para los decentes y d para los mediocres como les he dicho en numerosas ocasiones yo considero que hoy por hoy no existen war frames malos por lo que no creo necesario el ir más allá no obstante les pido que a lo largo del vídeo tengan presente lo que quiere decir cada nivel para así evitar malentendidos a los efectos son dos los criterios que empleado para colocar los frames en los diferentes rasgos el primero a su versatilidad o sea la capacidad de cada uno de desempeñar múltiples roles y hacerlo lo mejor posible mientras que el segundo es simplemente mi opinión personal algo que es inevitable por muy neutral y objetivo que quiera hacer igualmente debo aclarar que si estaré tomando en cuenta a la crisálida deje el minto a la hora de analizar el potencial de cada warframe porque analizarles de manera aislada dentro del contexto del juego hoy en día es el equivalente a medir un arma sólo por sus números sin tener en cuenta los tipos de mods que puede emplear por último este será un vídeo un poco más largo de lo habitual así que una vez concluidas las aclaraciones de rigor pónganse cómodos que arrancamos y lo hacemos en orden alfabético y por ende con uno de mis warframes preferidos en general el nivel que ocupa este warframe es el c decente ha mejorado mucho con la crisálida pero su versatilidad se mantiene casi idéntica a la de años atrás un frame bastante bueno en eso de exterminar enemigos pero que en el camino se deja un montón de cosas que pudieran elevar su utilidad aún más tal vez el punto más flaco sería la defensa y aunque su invisibilidad se ha convertido en una herramienta mucho más viable para evitar el daño no es menos cierto que sigue siendo la peor del juego no obstante es divertido y letal a partes iguales en las manos adecuadas atlas lamentablemente es el único warframe que se lleva una de en esta tier list no queda de otra que calificarle como mediocre acá encontraremos muchos problemas empezando porque su principal mecánica de tanqueo depende enteramente de la ventana de invencibilidad de desprendimiento también tenemos el hecho de que su única build viable requiere un modelo extremadamente específico que restringe su versatilidad y todo para lograr niveles de daño perfectamente emulables con otros warframes que encima presentan mucho más en otras áreas esto sin contar que fuera de petrificar y desprendimiento atlas no tiene otras habilidades útiles y que si la crisálida le ayuda pero no lo suficiente continuamos con este comienzo un tanto deprimente esta vez con banshee otra cuyo rango no puede ser otro que se decente acá nos tomamos con una warframe que posee un potencial ofensivo espectacular gracias a sonar y una capacidad de control surreal con terremoto de sonido pero lo que me hace degradar mi valoración tanto es la ausencia total de mecánicas defensivas decentes con o sin crisálida cierto es que podemos modiarla para que compagine con aproximaciones más conservadoras y se aguante más daño pero todas ellas mutilan criminalmente aquello que hace esta warframe tan útil en un equipo con la debida protección una banshee puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso pero lamentablemente sus deficiencias en lo que una defensa sólida se refiere son tan marcadas que no puedo sino ponerle un pero enorme a todo lo bueno que nos ofrece y de buenas a primeras nos topamos con la primera s baruc un warframe excelente en toda regla daño defensa su utilidad todo lo encontrarán acá si es que saben cómo moverlo sin dudas uno de los más completos de todo el juego eso sí lleva una inversión de recursos considerables pero en mi criterio y tomando en cuenta el estado actual de la meta en warframe los vale todos además que la crisálida de gel vinto es capaz de potenciarle aún más y redondear o especializar a esta bestia dependiendo de lo que desees en general un frame sin debilidades o lagunas croma se ubica en el nivel a un warframe muy bueno que en mi criterio rosa con el nivel ese pero no llega debido a su poca versatilidad no es que no la tenga es que simplemente no es la suficiente en mi criterio no obstante su combinación de armadura de vejación y protección elemental es legendaria y su efigie tiene sus usos muy específicos pero también son muy útiles el cazador de idolones por excelencia sobre todo para aquellos que aún no han sido agraciados con un agritado croma tiene otro punto a su favor y es el hecho de que es extremadamente fácil de entender y de usar aunque este aspecto también lo lleva a ser aburrido en cuanto a la crisálida croma puede beneficiarse de múltiples maneras dependiendo de tu build aunque su más tradicional de rango negativo le permite usar la primera de nova que añade aún más tanqueo a un warframe ya de por sí prácticamente infranqueable ember es simplemente buena de ahí que la ubique en el nivel b capaz de hacer de todo un poco sin destacar espectacularmente en nada una combinación decente de daño defensas y versatilidad pero sin pasarse de la raya en general una warframe sólida definida por su capacidad para lidiar con grupos de enemigos su barra de calor y el límite de enemigos de su cuarta habilidad le impiden escalar más alto pero con ello no vayan a pensar que no vale la pena porque se estarían equivocando y en grande la crisálida acá no expande mucho pero si puede ayudar a especializarla lo cual puede incrementar su letalidad lo que a costa de su versatilidad la única razón por la que equinox se encuentra en el nivela y no en el s se debe a cómo expresa su casi interminable pozo de cualidades porque acá tenemos una warframe capaz de hacer literalmente todo pero una cosa a la vez o sea que requiere bills especializadas para poder sacarle todo el jugo si en un futuro se introdujera la posibilidad de alternar bills dentro de una misma partida equinox sería sin dudas la más beneficiada pero como no se puede entonces no me queda de otra que calificarla como muy buena en lugar de excelente y esto tomando en cuenta también a la crisálida porque cuando especializas a un warframe agregarle otra habilidad que compagine con dicha especialización lo que muchas veces hace es crear algo redundante o complementario pero son pocas las ocasiones en las que expande lo que ya de por sí está diseñado para funcionar en direcciones muy específicas excalibur se lleva una c eso lo convierte en un warframe decente pero sigue siendo el mejor para empezar el juego no obstante una vez avanzamos un poco y comenzamos a desentrañar los misterios del modelo y las bills nos damos cuenta que excal realmente no tiene el techo más alto del mundo desde el punto de vista ofensivo su espada exaltada es muy buena pero ha sido superada por otras habilidades de naturaleza similar además su defensa es casi nula ya que el cegado radial es una habilidad de control que se usa para defender lo cual no es precisamente el escenario ideal en general excalibur está lejos de ser un warframe malo pero más allá de servir como el chico de la portada y el compañero ideal para arrancar nuestra aventura no presenta mucho más y si esto incluye a su versión umbral el caso de frost es uno bien raro porque se ha puesto de moda el decir que necesita una remasterización cuando está lejos de ese estado para mí este warframe dentro del contexto actual se encuentra en el nivel b o sea es bueno frost continúa siendo uno de los mejores defensores su tanqueo ya no es tan potente debido a que otros le han superado pero eso no quiere decir que no tenga defensas aceptables además posee dos variantes de control en la forma de su onda de hielo y su avalancha que le ofrecen versatilidad al tiempo que le permite mitigar su falta de daño puro sobre todo gracias a la avalancha que disminuye las armaduras de todos los enemigos que afecta si a esto le sumamos el hecho de que los enemigos congelados ya pueden ser afectados por estados encontramos que frost es perfectamente capaz de cumplir múltiples roles si bien ya no es tan prevalente como antes este warframe puede servirnos con suficiencia y aunque la crisálida no le añade interacciones particularmente potentes continúa siendo una de las opciones más completas a nuestra disposición gara es sencillamente soberbia el nivel ese le queda como anillo al dedo porque esta warframe no merece estar en otra conversación que no sea la de los mejores su increíble versatilidad le ha llevado a ser la defensora por excelencia y su tormenta de astillas le convierte en una de las amenazas más temidas del roster porque literalmente podemos transformar a la habilidad en un arma melee cuyo daño escala infinitamente y que ni siquiera tenemos que blandir o sea que con sólo pararnos cerca de algo ese algo dejará de existir si es que sabemos lo que hacemos todo esto sin contar que su primera habilidad es semi exaltada esto quiere decir que está afectada por modificadores en este caso melee pero no posee una interfaz de modelo propia tal vez su único punto débil es su economía de energía no obstante esto puede ser remediado ya sea con aumentos o con la crisálida de que el minto además gara presenta dos instancias de reducción de un 90 por ciento del daño gracias a la mencionada tormenta de astillas combinada con adaptación lo cual quiere decir que resalta en todos los apartados ya sea potencial ofensivo defensivo o utilidad general poner a garuda en el nivel b resulta un poco engañoso porque esta es una de las pocas warframes en el juego que es completamente autosuficiente sin necesidad de recurrir a la crisálida ya que puede generar su propia salud y energía así como integrar mecánicas de defensa autónomas con un potencial de daño fuera de este mundo pero no todo está en el que sino que a veces tenemos que analizar el cómo y el cuánto en términos ofensivos garuda es fantástica pero complicada su combo más letal requiere mucha preparación cuando se compara con otros capaces de lograr resultados similares mientras que su habilidad defensiva no ofrece la mejor de las protecciones debido a que sólo bloquea el daño frontal y su regeneración de energía la pone en peligro constante ya que lo hace a costa de su salud acá tenemos otro ejemplo de una warframe capaz de lograr mucho pero sin resaltar particularmente nada lo que la convierte en una opción buena pero nada más gauss es muy parecido a garuda también ubicado en el nivel b lo cual le convierte en un warframe bueno pero sin destacar en ningún aspecto su mecánica defensiva es extremadamente buena porque también le permite regenerar energía convirtiéndolo en un warframe sostenible no obstante su daño o capacidad para potenciarlo no es nada del otro mundo y su mecánica de control es más de lo mismo eso sí gauss es extremadamente divertido de usar y puede complementarse muy bien con la crisálida de gelmito por su parte grendel es un tanque extremadamente versátil y combinado con su capacidad de poder eliminar a cualquier enemigo sin importar el nivel me lleva a ubicarlo en el tier a ya que en general es muy bueno además la crisálida de gelmito le complementa muy bien gracias a la protección elemental de croma este es uno de los warframes que mejor puede explotar la mecánica del shield gating posee métodos de regeneración de salud autónomos dos de sus tres bufos son muy útiles en cualquier escenario y su barriga no sólo es una fuente de almacenamiento sino que además sirve como cañón para poner a cualquier enemigo en órbita sacándolo del camino no es menos cierto que farmearlo es un dolor de cabeza pero subestimar a este warframe es un crimen porque es un poco menos potente como tanque cuando se compara con inaros pero 10 veces más versátil por más que quiera no puedo colocar a harrow en un nivel más alto que el b este es un warframe bueno su capacidad para potenciar el daño al tiempo que regenera salud de energía es fantástica pero la carencia de defensas sólidas hace que pierda mucho terreno al considerarlo en relación con otros frames su nicho desde el ofensivo es bastante evidente ya que puede convertir un arma mala en buena una mediocre en excelente y a las mejores en auténticos monstruos su utilidad también es muy apreciada pero sólo si el equipo deja que elimine a los enemigos mientras que sus defensas como ya les había mencionado deja mucho que desear sin embargo este es otro de esos frames que se ha beneficiado mucho del shield gating y ello extiende su vida útil pero al tomar en cuenta tanto sus puntos fuertes como sus débiles debo colocarlo bajo esta clasificación hildren es una de las warframes que más cerca está de la inmortalidad absoluta pero su potencial de daño le impide llegar más alto en la clasificación por tanto su nivel es muy buena con dos barreras de shield gating y una economía de energía que no depende de este recurso sino de sus despampanantes escudos acá nos topamos con una frame auténticamente dura de pelar y capaz de spamear todo su arsenal sin temor a nada la utilidad de hildren es también extraordinaria porque con la build adecuada es capaz de controlar a medio mapa al tiempo que transforma a todos los enemigos afectados en surtidores de energía en general una opción extremadamente completa que a pesar de no poseer un potencial de daño malo realmente no compite con los mejores tal vez el exponente más representativo del nivel c es hydroid un warframe decente y nada más su kit de habilidades es variado pero sin sobresalir demasiado posee un combo particularmente letal pero que lleva una tonelada de preparación y consume mucha energía presenta un aumento bien interesante para su primera habilidad y la cristalidad de helminto le ofrece el mínimo indispensable o sea la capacidad para especializarse o ampliar su portafolio de opciones pero sin llegar a extremos en general hydroid no es malo de hecho es una opción súper divertida pero en términos de capacidad ofensiva defensiva y utilitaria este es un warframe que simplemente es decente más nada y naros es un warframe polarizante unos dicen que es aburrido otros que es fenomenal y lo cierto es que ambos grupos tienen la razón ubicado en el nivel a este frame resalta sólo por una cualidad y esa es su capacidad para no morirse lo cual le convierte en una selección muy buena sin embargo no busques más cierto es que la cristalidad de helminto puede añadirle un poco de picante a la mezcla pero no le pidan peras al olmo y naros aunque lo vistan de seda y naros se queda su única virtud es tener una barra de salud enorme que viabiliza su tanqueo sin embargo lo hace tan bien que no puedo sino colocarlo en este nivel otra integrante del tier a es ivara quien posee una utilidad enorme gracias a sus flechas y además cuenta con la mejor invisibilidad del roster tan es así que si juegas tus cartas con cuidado nunca te verás en la obligación de dejar ese estado por otra parte esta warframe también presenta una habilidad de exaltada bien potente en la forma de su arco de artemisa que puede usarse con o sin su aumento y en las manos adecuadas navegador puede ser devastador aunque no deja de ser la habilidad con el dicho más específico ivara se beneficia de la cristalidad con múltiples habilidades una que me gusta usar en lo personal es empoderar porque beneficia tanto la velocidad de movimiento cuando estamos invisibles como el daño del arco sin duda es la reina del sigilo con un repertorio fantástico eso sí su punto débil es que la invisibilidad es su única defensa y por tanto tenemos que ser cuidadosos lo que hace a cora una warframe muy buena y por ende parte del nivel a es una combinación de factores por un lado su látigo es la mejor habilidad semi exaltada del juego con diferencia al punto de que compite con otras completamente exaltadas y en muchos casos gana un arma devastadora mientras que por el otro encontramos a su domo estrangulador el cual puede ser aumentado para transformarlo en una piñata de recursos extra ciertamente no es la mejor habilidad en eso de maximizar drops pero si es muy útil ahora posee una galería de aumentos bien interesantes lo cual hace de modiarla un dolor de cabeza pero en el buen sentido de la palabra sin embargo lo que me impide llevar más alto esta warframe es que le falta una mecánica defensiva auténticamente dominante pero fuera de ello cora es casi perfecta limbo es mi warframe preferido y por ello soy más consciente de que su calificación fuera de toda broma es b lo digo porque acá encontramos un caso único dentro del roster limbo cuando domines se señalmente implacable no por gusto es el mejor controlador puro que en el juego sin contar que es un defensor de primera línea pero también se dan escenarios en los que limbo es apenas una ambulancia con piernas todos los warframes son débiles ante mecánicas de anulación de habilidades pero limbo lo es más que el resto ya que su potencia depende enteramente de su capacidad para afectar áreas completas con su grieta lo cual está severamente limitado en escenarios donde se tenga que lidiar con la anulación por eso al promediar las instancias en las que limbo es dios con las que simplemente es uno más del montón encontramos que su calificación promedio es b justo en el medio entre la mejor y la peor muchos consideran a loki como uno de los mejores frames del juego en cambio yo pienso que su nivel es muy bueno sí pero sin llegar a la cima esto no se debe a alteraciones en las habilidades del warframe sino a una transformación en la meta que ha ido dejando al costado a loki actualmente como jugadores buscamos frames capaces de hacer de todo un poco atacar defenderse y ser útiles por tanto valoramos a los mejores en base a esos mismos criterios cuando hablamos de versatilidad nos referimos precisamente a ello pero loki es versátil en otra dirección cierto es que su invisibilidad subió de valor gracias a los cambios en los tiempos de reacción de los enemigos que dejan una ventana abierta para reutilizar la habilidad sin que antes le llenen de balazos pero el resto de las habilidades ya no son tan efectivas en combate como antes sobre todo el desarme radial esto no quiere decir que sean inútiles después de todo lo que está en el nivel a pero en mi opinión esa utilidad ni es tanta ni ya se demanda tanto mag por su parte es un ejemplo de una warframe cuyo valor general ha subido con el paso de los años y sinceramente no le veo otro nivel que no sea el s porque sencillamente es excelente hoy en el juego no hay cosa que se valore más que el daño y mag tiene pocos rivales en ese departamento además su utilidad y capacidad defensiva se han disparado gracias a la introducción del shield gating sin embargo y paradójicamente esta warframe continúa siendo la peor opción para un principiante debido a que requiere muchos conocimientos sobre las interioridades del juego así como modificadores muy específicos que la hagan brillar mag es una suerte de meme viejo que tiende a iluminar la ignorancia de muchos que piensan que es mala porque estaba frame es sencillamente bestial en las manos adecuadas una combinación de daño estratosférico con defensas muy competentes y una utilidad que se basa precisamente en poder compartir esa capacidad defensiva en general hay poco que una mag no puede hacer bien mesa en mi opinión es una warframe muy buena o sea su nivel es el a pudiera parecer un tanto extraño el ver esta frame en una posición que no la coloca directamente entre los mejores del juego pero acá repito lo que he dicho en varias ocasiones mesa a pesar de ser muy útil para un sinnúmero de actividades tiende a ser sobrevalorada no es cuestión de ver qué cantidad de cosas puede hacer sino apreciar cuán bien las puede desempeñar esta warframe posee capacidades defensivas que a los efectos de la meta son consideradas promedio su utilidad general más allá de su lazo es baja mientras que su capacidad de daño posee límites bien marcados no obstante la cristalidad de gelminto le puede ayudar muchísimo incluso posee una habilidad evidentemente mala que podemos reemplazar no es que ahora mesa sea mala ni mucho menos pero tampoco es para decir que está entre las mejores warframes del juego mirage es una de esas warframes que me encantaría colocar en un rango más alto pero no puedo su nivel es a muy buena y fin de la historia su poder ofensivo es ya legendario porque sencillamente no existe un especialista en armas mejor que ella pero en el aspecto defensivo y sobre todo en el utilitario es donde mirage deja mucho que desear eclipse es una habilidad bien interesante que bordearía lo roto de ser posible controlar el buffo promesa esa naturaleza caprichosa lo que le impide destacar y lo mismo sucede con el resto de su kit con la excepción de salón de espejos al final del día mirage es una especialista ello le impide cobiarse entre los mejores aunque no podemos negar que es muy buena hablando de los mejores encontramos a necros un nivel ese pero con los ojos cerrados este no es que sea un warframe excelente es que sencillamente es el más útil del juego sin discusión si bien es cierto que su potencial ofensivo es casi nulo y sus defensas son interesantes pero nada del otro mundo es en el departamento de la utilidad donde necros destaca el bucle básico en warframe es jugar misiones para obtener recursos construir cosas así poder progresar y no hay frame en el juego capaz de acelerar ese proceso más que necros profanar permite obtener recursos mods y otro montón de cosas extra y aunque no es la única habilidad que lo apaga si es la mejor y la más conveniente esto es más que suficiente para considerar a necros entre los mejores pero si yo le sumas que la cristalidad de que el minto expande aún más sus cualidades entonces la cosa es de apagar vámonos de todos los warframes que integran este nivel necros es uno de los dos especialistas pero es tan bueno que no me queda de otra bajando un poco las revoluciones encontramos a nesha un warframe que encaja en la categoría b como anillo al dedo con capacidades defensivas ofensivas y utilitarias que no merecen otro calificativo que no sean buenas su halo protector es una defensa estándar a estas alturas en el juego mientras que el chakra men llamas no es la mejor opción en lo que a daño puro se refiere pero tampoco es horrible y ofrece además ciertas avenidas utilitarias cuando le emparejamos con su aumento el caminante de fuego y la cuarta habilidad de nesha son también herramientas útiles sobre todo para el control si quieren un punto de comparación general este warframe es en ver pero con un poco menos de daño y un poco más de utilidad nidus posee el conjunto de habilidades mejor diseñadas del juego por eso no les debe extrañar que le colocan el tier s desde el punto de vista defensivo este warframe es lo más cercano que hay a la inmortalidad y eso es porque nidus es inmortal bajo las circunstancias propicias ofensivamente muchos tienden a subestimarlo pero sus bichos son capaces de hacer mucho daño y sobre áreas considerables además que tiene un aumento capaz de transformarle en un mini harrow mientras que su utilidad es bastante grande también su enlace parasitario es el único buffo multiplicativo a la fuerza de poder que hay en el juego sin contar que la cuarta habilidad crea áreas de sanación bastante considerables este es un warframe tan bueno que no necesita la cristalidad del minto para nada ya que tiene de todo un poco su única debilidad sería el hecho de que es un frame con un estilo de juego un tanto estético y que toma tiempo sacará su combo inmortal pero actualmente de la misma forma que en el juego no hay warframes malos tampoco los hay perfectos nova pertenece al tier a una warframe muy pero que muy buena posee una combinación bastante única de buffos al daño y control gracias a impregnación molecular combinada con gota de antimateria una habilidad capaz de hacer daño y en serio mientras que en lo defensivo encontramos a su primera habilidad que aporta reducción al daño cierto es que no es nada espectacular pero con el aumento tendremos un nivel de defensa bastante aceptable todo ello sin contar los portales que puede crear esta warframe y que a su vez son una herramienta de movilidad excelente para aquellos capaces de sacarle el jugo nova ofrece de todo un poco de ahí que sea una elección fija en muchos equipos pero también es cierto que fuera de su impregnación y sus portales no destaquen mucho por su parte la crisálida ciertamente le ofrece alternativas pero nada que la warframe ya no sea capaz de cubrir por defecto tal vez la warframe que más trabajo me costó calificar fue en x y finalmente opté por ponerla en el nivel c en lugar del b si bien es cierto que en el papel la versatilidad de esta frame es evidente la realidad nos indica que hay muchos peros a considerar los ases psíquicos son excelentes pero carecen de un potencial diario más impactante caos es el peor tipo de control porque no inutiliza completamente a los enemigos mientras que absorber cuando se usa en conjunción con el aumento en la llamada build terminator reduce la velocidad de movimiento a umbrales realmente risibles técnicamente nix tiene de todo un poco pero ese de todo posee límites bastante incómodos de ahí que considera esta warframe como una elección decente y nada más overrun es un tanque medio raro y enfocado más hacia el apoyo pero si les soy sincero sus dos variantes o sea la que lleva rango y la que no son muy buenas de ahí que le colocan el nivel a por una parte la habilidad sanadora de este warframe es de las mejores que hay en el juego sino la mejor porque es una solución preventiva en lugar de una reactiva esto quiere decir que cuando más la necesites no tienes que hacer nada porque el efecto ya está contigo mientras que por el otro su capacidad de tanqueo se ha visto muy beneficiada con la cristalidad de gelminto normalmente overrun es un warframe que se modea golpe de eficiencia daño y duración de poder en ese orden de preferencia con el rango como una alternativa pero si inviertes esa ecuación un poco y priorizas duración luego eficiencia y luego daño encontrarán que es muy fácil emparejarle con habilidades que solidifiquen su cualificativo de tanque todo ello sin contar su potencial de daño que gracias a la primera habilidad puede ser bastante impresionante sobre todo frente a blancos prioritarios si se hiciera un concurso para buscar al mejor warframe del juego seguro que la ganadora sería octavia por lo que dentro del nivel s esta debería ser la elección menos sorprendente acá encontramos una frame que rosa la perfección capaz de ser casi todo bien su potencial de ataque es escandaloso como también lo es su utilidad gracias a un festival de bufos tal vez el apartado más débil sea la defensa pero ello lo logra con una invisibilidad que sólo requiere un mínimo de atención para que dure por siempre al final del día lo que octavia no puede hacer por sí sola se le puede añadir ya sea con arcanos enfoque o la cristalidad de gelminto el único punto flaco acá es que octavia no es la mejor en todo o sea que su daño no es el mejor como tampoco lo es su control pero créanme cuando les digo que no hay warframe en el juego más versátil que ella protea ha sido una de las sorpresas más agradables del año para mí una warframe muy buena que rápidamente se ha colocado como una de mis preferidas su nivel a se lo tienen más que merecido ya que combina capacidad de ofensiva defensiva y de apoyo su artillería incendiaria es una amenaza seria sobre todo contra grupos de enemigos concentrados las granadas satélite ofrecen un módico de protección junto al ancla temporal mientras que el dispensario es una habilidad utilitaria bien potente que además convierte a protea en una warframe completamente autosuficiente la fisálida de gelminto por su parte ofrece la opción de especializar un poco más a la warframe la combinación de la artillería con la larva de nidos es más que conocida a estas alturas en general protea es sencillamente muy buena sin llegar a los extremos de algunos frames ya que su versatilidad le convierte en una opción viable casi que en cualquier ese daño referente sin duda es uno de los frames más raros porque siendo warframe un juego de hordas encontramos que funciona mejor en espacios con poca densidad de enemigos sobre todo cuando lo enfocamos hacia una configuración más defensiva de que la haya calificado dentro del nivel b y no el a nuestro sentient con crisis de identidad es un buen frame desde lo ofensivo danza macabra se adapta a las debilidades enemigas y hace su dosis de daño mientras que la imitación de bomba lista que su tercera habilidad le permite destrozar a cualquier enemigo de una sola pasada siempre que estén afectados por la primera habilidad en lo defensivo la piel hipnotizante es fantástica pero sólo contra grupos reducidos de enemigos lo cual a su vez convierte a revenant en mi recomendación ideal para misiones en el real jack sobre todo si tienen pensado enfrentarse a los sentient porque no hay nada que los cangrejos odio más que ver al primo revenant equipado con una parásesis maximizada el clásico que nunca decae el siempre genial rino nació en el rango esa y por lo visto morirá allí también porque no veo cómo deje de ser la excelencia personificada su combinación de defensa y utilidad es tan buena que ha perdurado a lo largo de los años la piel de hierro es una de las mejores habilidades de tanqueo del juego sobre todo si la usas con la famosa build de la carga de metralla la cual combina dos aumentos mientras que el rugido es un buffo capaz de afectar cualquier fuente de daño y el pisotón es una herramienta de control tan efectiva como las mejores en general este warframe funciona bien independientemente de la aproximación que tomes y la cristalidad de gelminto permite ajustar su kit en dependencia del tipo de especialización que quieras darle si tuviera que señalar algo que se asemeje a una debilidad eso sería que es imposible abarcar todas las configuraciones en una misma build lo que quiere decir que si optas por el tanque tendrás que cortar un poco en su rol como apoyo y así sucesivamente pero esto es una debilidad entre comillas un incordio más que una carencia sarin es la mejor dps cae en el juego es tan potente que requiere de grupos enormes de enemigos para poder siquiera hacer uso pleno de sus facultades si quieren mucho daño rápido y fácil pues sarin lo ofrece por eso independientemente de otros aspectos esta warframe ocupa el nivel s no hay cosa más importante en el juego que eliminar enemigos mientras más sean y menos tiempo tome mejor y en eso no hay nadie mejor que sarin sin embargo esta warframe presenta complementos ideales a sus esporas miasma permite incrementar su daño aún más mientras caso de tóxico viabiliza la dispersión de las esporas y la muda lo ofrece una mecánica defensiva que deja mucho que desear pero si este no fuera el caso entonces estaríamos ante una warframe perfecta no obstante en ese afán de alcanzar la perfección podemos recurrir a la cristalidad de que el minto donde encontraremos muchos complementos fantásticos para una frente ya de por sí fenomenal titania ha sufrido múltiples cambios en los últimos tiempos y la inmensa mayoría para bien a tal punto de que hoy por hoy considero que esta warframe pertenece al nivel a su combinación de evasión con reducción al daño le convierten en algo sumamente duro de tumbar y encima sus dex pics ya poseen un potencial escandaloso sobre todo cuando se usan a la par del aumento si bien es cierto que los buffos de esta frame no ofrecen la utilidad de otros su concepto actual de tanque medio raro y dps le convierten en una amenaza sumamente seria para cualquier enemigo que encima podemos corregir empleando la cristalidad de el minto porque independientemente de nuestra build siempre habrá al menos una habilidad de su kit que no usaremos a trinity le ha sucedido algo parecido a lo que comentaba con loki pero en lugar de una versatilidad un tanto obsoleta acaso está el caso de una versatilidad emulable gracias a factores externos esto quiere decir que lo mejor que puede hacer trinity o sea sanar y dan energía son cuestiones que ya no son tan necesarias debido a las mil maneras de obtener ambos recursos de forma autónoma y sobre todo gracias a los cercanos sin embargo esto no quiere decir que la warframe se haya vuelto una inútil de la noche a la mañana porque realmente no es así cualquier equipo le daría la bienvenida a una trinity solo por sus dotes de apoyo que también incluyen reducción al daño pero además esta frame es un tanque bastante serio y puede eliminar a casi cualquier cosa que se le plante enfrente cuando maximiza el aumento de enlace por eso el tier al que pertenece trinity es el a porque a pesar de ya no ser tan necesaria sigue siendo muy buena valquir es una warframe decente y la ubico en el nivel c porque muchas de sus dotes ya no son lo que eran antes esto se debe a una multiplicidad de factores empezando por los límites de histeria otrora el centro neurálgico de todas las builds para esta frame también se suma el hecho de que grito de guerra sea una habilidad que quiera hacer de todo un poco sin destacar en nada pero lo más importante de todo es que la cristalidad de que el minuto pueda ayudar a valquir pero no solucionar sus problemas esta warframe no es mala para nada pero está necesitada primero de un nicho específico y segundo de más versatilidad y utilidad porque sus cualidades actuales o están muy restringidas o simplemente no son todo lo potentes que deberían ser lo que separa a fauban de la categoría a es una mecánica defensiva decente por eso le tengo que dejar en la ve en general un warframe bueno que pueda hacer un montón de cosas pero que a la vez se especializa en control de área y daño factores que domina a la perfección ciertamente se pudiera argumentar que la susto dicha mecánica de control es su defensa pero como vimos con excalibur el emplear habilidades de esta naturaleza para defendernos está lejos de ser lo ideal y lamentablemente este es uno de los pocos problemas que la cristalidad no es capaz de solucionar de manera convincente al menos por el momento sin embargo nada de eso le resta méritos a un warframe que ha progresado mucho desde sus días como el rey del control y que ha pasado a ser un azote ofensivo realmente a considerar gracias a su facultad de eliminar armaduras combinada con sus rodillos tesla y la granada escupe klaus volt para mí es otro de esos frames que encapsula su calificativo de bueno justificando plenamente su presencia en el nivel b por un lado posee facultades ofensivas bien interesantes gracias a su cuarta habilidad además su escudo es una de las herramientas más flexibles del juego ya que combina un bufo con un método de defensa y por supuesto la velocidad es otro aspecto muy valorado por muchos que también ha de considerarse sin embargo este no es un warframe que destaque demasiado en muchos aspectos más allá de su daño por lo tanto no podemos sobreestimar sus cualidades con todo y lo útiles que son por lo que creo que este nivel le queda más que bien se ha vuelto una suerte de hábito a estas alturas que warframes con el potencial de estar en la categoría a se vean posicionados en la b por falta de una mecánica defensiva que realmente brinde solidez al resto del concepto y wisp no escapa a ello no es menos cierto que su bufo regenerador de salud es excelente pero se queda por debajo de la sanación de overón por otra parte la pasiva de esta warframe es bastante útil siempre que no ataques sin que realmente se consolide como una defensa potente no obstante wisp posee muchísimas virtudes el reservorio de velocidad es útil sobre todo combinado con meles más lentas y el aspecto más sobresaliente es sin dudas su brecha repentina una habilidad que conjuga control y daño a partes iguales si es que eres capaz de canalizar la generación de proyectiles de energía si algo resalta de wisp es su versatilidad una buena elección que presenta múltiples aproximaciones dependiendo de la circunstancia wukong también es de esos warframes que ubico en el nivel p simplemente bueno y sin tanto ruido alguno de ustedes pudiera pensar que su pasiva lo hace inmortal en cualquier misión pero ante ello me gustaría recordarles que sólo tiene tres usos después de lo cual regresa a ser tan mortal como el resto en ese sentido véanlo como un nidus que no puede regenerar sus mutaciones no obstante wukong presenta una habilidad seriamente potente en la forma del gemelo celestial y su bastón exaltado ha mejorado mucho además la nube caminante es extremadamente útil mientras que desafiar 2.0 es una habilidad decente en general wukong es un warframe completo capaz de hacer una multitud de tareas pero tenemos que ser consecuentes de que hay otros más capaces que él aunque ciertamente no son muchos casi llegando al final de este recorrido tenemos a yaku otro miembro del nivel b un warframe raro porque su versatilidad es enorme sin contar lo conveniente que es pero su defensa depende demasiado de los caprichos de la evasión y elevarlo a un estado óptimo consume más recursos que el llevar a muchos de sus otros congéneres a niveles que en algunos casos pudieran ser superiores sin embargo su combinación de debilitamientos control mental habilidad para congelar la duración de sus habilidades y desarme mejorado le transforman en un warframe bien potente lo único malo reitero es lo inestable que tiende a ser su mecánica defensiva algo que de no prestar la debida atención costará caro ya que para corregir ese problema debemos reaccionar lo más rápido posible como ya es costumbre en estos vídeos sefir cierra el desfile y lo hace con una c lo quiere decir que esta es una warframe decente la gracia salvadora nos llega en la forma de turbulencia una habilidad extremadamente buena que funge como mecánica defensiva y bufo si es que la conjugamos con el aumento transformando hacia cualquier escopeta en un franco pero lamentablemente esta warframe no ofrece mucho más su primera habilidad es útil en entornos abiertos como herramienta de movilidad mientras que sus tornados aunque ahora más estables y controlables no dejan de ser una de las habilidades de control menos precisas del juego y el estallido aéreo continúa siendo una decepción al menos de momento así que acá la tienen la famosa tier list de warframes en el nivel d correspondiente a los mediocres encontramos a atlas en solitario en el c donde están los decentes tenemos a ash banshee excalibur hydroid nix valkyrie y zephyr en el b que pertenece a los buenos lo ocupan ember frost garuda gauze harrow nasha revenant vauvan volt wisp saku y limbo por su parte el nivel a que encapsula a los muy buenos y es además el más poblado cuenta con croma equinox grendel hildren inaros y barakora loki mesa mirage nova oberon protea titania y trinity mientras que el nivel ese hogar de los mejores y más completos está integrado por baruc gara mag necros nidos rino sarin y octavia con esto espero haber complacido las peticiones de muchos y espero también que les sirva de ayuda a la hora de decidir qué warframes buscar y cuál es intentar maximizar para complementar este vídeo también les voy a dejar al final la lista de reproducción con todas mis bills para frames en español que ciertamente no incluyen a todos ni son todas bills actualizadas pero cuando menos les servirán como guías o conceptos no obstante por mi parte ya va siendo todo por ahora si les gustó el vídeo lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal para más cosas en el futuro y síganme en twitter para que estén al tanto de lo que suceda muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao para que estén Gracias por ver el video